Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica las herencias de tu vida productiva o para como la naturaleza, lo necesario y hazlo bien. Y le queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de Arroja Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Y tienen toda la colección de los programas conectados a nuestra cuenta de YouTube. Hoy vamos a hacer un programa muy interesante con el diputado Franco Casella, dirigente del partido Voluntad Popular. Bienvenido, Franco, a nuestro programa Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo en este momento, tener espacio de opinión pública y de libertad de expresión terminan siendo un valor extraordinario. Sí, bueno, Franco, nosotros hemos establecido este programa también para promover la libertad económica y la libertad individual porque con el concepto de nosotros nos van unidas. Y especialmente queríamos conversar contigo porque, bueno, tú como diputado has protagonizado momentos, yo considero histórico la defensa de la democracia, inclusive desde el punto de vista físico, porque tú dices, que defender la Asamblea Nacional, que sí es legal, con tus propias manos. Yo quisiera que nos narraras cómo ocurrieron esos hechos. Yo lo considero histórico y quisiera dejar un registro para la juventud venezuela de lo que ocurrió ese día. Bueno, el 5 de julio, básicamente, que fue el día donde se hacen los actos protocolares en la Asamblea Nacional. Y aclaro que yo soy de esos niños que creció viendo las cadenas y sintiéndose orgulloso de lo que allí pasaba, los cadetes, el acta de la independencia. O sea, toda esa épica nacionalista me la disfruté desde niño. Entonces, para mí el 5 de julio, vivir en esta oportunidad como diputado era un reto, era un placer total. Pero terminaron siendo los eventos distorsionados a aquella realidad que yo crecí viendo, que era lo protocolar, lo formal, donde el mensaje de la nación, donde lo institucional era lo que avanzaba. Y por el contrario, lo que vivimos fue la incursión de elementos violentos a la Asamblea Nacional, el amedrentamiento al personal de la Asamblea, a las diputadas y a los diputados, la amenaza con armas de fuego a las diputadas en medio del baño obligándolas a desnudarse. Y eso, básicamente, el régimen ha intentado ocultarlo, pero es una verdad. Y los diputados en algún momento dijimos, bueno, nosotros estamos aquí representando el voto de los ciudadanos. Nosotros estamos aquí representando un mandato y estamos obligados a defender ese mandato. Y nos hizo tomar la decisión en defensa propia, nosotros a puño limpio defender la Asamblea Nacional, defender el Palacio Legislativo y a puños arriesgando la vida, porque además nos dispararon, nos lanzaron gases lacrimógenos, estos sujetos encapuchados con armas, con tubos, con cuchillos, con pistolas. O sea, hubo un disparo que pegó a 30 centímetros de mi cabeza en la pared. Diputados como Armando Armas, Américo de Gracia, que resultaron heridos, como lo demuestran las imágenes. Pero básicamente, yo creo que internamente ese día en mí se desarrolló una disyuntiva, una encrucijada, entre someterme al miedo y bajar la cabeza, o asumir con valentía el para qué existo, a dónde estoy. Y yo soy padre de tres hijas y además arriesgando el físico, arriesgando la vida en ese sentido, pero entendiendo que yo me debo, en mi caso, 823 mil electoras del Estado Miranda que nos dieron un mandato a representarlo. Y eso nos permitió, a golpe... Es interesante, Franco, lo que comentan, porque quizás también la población le pide a la dirigencia política esa conducta, no solo el discurso, sino la acción. Entonces, por eso nos ha llamado la atención lo que ocurrió ese día, que además está registrado en videos y en fotografías en todas las redes sociales de Venezuela y del mundo. Vamos a hacer una pausa, vamos al espacio comercial y vamos a seguir esta conversación con el diputado Franco Cacela, diputado de Bolotar Popular. Ya regresamos. AXN Funtan AXN Funtan Coaching, Desarrollo Humano En AXN Funtan La estrategia es la base de la ventaja Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecol de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.